que tal Nati? espectacular espectacular papi gracias, pasate con la idea son todos terribles ustedes uno mas terrible que otro Lili estamos sacados hoy espectacular que te crees que que te crees que un avenero pegan una un maricón que te amo en que neve eres hecho? es buenisimo que tal? mira gracias escuchame ese no es el baile que te enseñaron en el chicas ese no es el baile ese no es el baile que le enseñaron en la academia si maranito maranito mariano y que tal? te gusta? y ya no es rico nehmen muy bueno howy 뉴스 ¡Gracias!